Bueno, es un placer recibir esta mañana al doctor Flavio Darío Espinal, un viejo militante de uno más uno aquí, de todos los programas que a lo largo de estas últimas décadas hemos hecho para debatir los problemas institucionales, jurídicos, las reformas en el país. Flavio Darío es un abogado y experto en derecho constitucional que además fue embajador ante la Organización de Estados Americanos y después ante el gobierno de Washington en Estados Unidos. Ha sido señalado entre los expertos que se consultó al gobierno para elaborar el proyecto que no sabemos cómo le vamos a llamar todavía porque el nombre es tan largo ahora que uno no sabe cómo llamarle. Pero bueno, el proyecto que resuelve los conflictos en parte, por lo menos, el principal conflicto derivado de la sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre del año pasado. Vamos a dejar que Flavio Darío Espinal nos diga un poco de su criterio sobre el contenido de ese proyecto y cómo realmente puede justificarse ante la sociedad dominicana. Bueno, ante todo buenos días y gracias por invitarme. Es un placer para mí estar de nuevo por aquí. Sí. Mira, realmente el proyecto de ley que ha presentado el presidente de la República, las cámaras legislativas, procura y yo creo que logra, estoy convencido de que logra un balance entre, por una parte, respetar la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 en lo que concierne a la interpretación sobre las normas de nacionalidad. Y por otro lado, da respuesta a situaciones que se crearon como consecuencia de esa sentencia para grupos humanos específicos, para personas con nombre y apellido, personas que existen en la realidad, y que indiscutiblemente generó una tremenda controversia internamente y con unas repercusiones internacionales, como yo pienso, no se había producido en República Dominicana por décadas. Entonces, obviamente que creó una situación en la que había que dar respuesta. Exacto. Este proyecto de ley, bueno, se ha comentado desde el día de ayer y en la mañana de hoy en los medios de comunicación su contenido, pero vale la pena recapitular. En primer lugar, en primer lugar, divide la situación en dos grupos. En primer lugar, un grupo de personas que nacieron en República Dominicana, que se inscribieron en el registro civil, que el Estado les pidió actas de nacimiento y que, como resultado de la interpretación hecha por el Tribunal Constitucional, resultaron que la documentación que en su momento presentaron, no los acreditaban como nacionales dominicanos. Entonces, se creó una situación difícil para esas personas a la luz de esa interpretación. Con respecto a ese primer grupo, el proyecto de ley lo que procura es que, mediante ley, mediante esa iniciativa de ley, se produzca... El proyecto habla de regularización de los documentos y el reconocimiento retroactivo de todos sus actos de la vida civil. Esto es lo que se llama una especie de validación legislativa. Incluso devolverle las cédulas a los que se la quitaron. Correcto. Con el mismo número. Esto es lo que se llama una validación legislativa. Hay toda una doctrina desarrollada por el Consejo Constitucional francés, que establece que hay actos de la administración que pueden... son susceptibles de ser anulables, pero que hay méritos para purgar los elementos que darían lugar a la anulidad. Y, por tanto, lo que procura la validación legislativa es, precisamente, eliminar esos elementos porque hay mérito. Y, de acuerdo con la doctrina del Consejo Constitucional francés, uno de los elementos claves para justificar una validación legislativa es el interés general. Que no haya intervenido, por ejemplo, uno de los requisitos es que no haya intervenido una sentencia irrevocable respecto a un caso particular que no ha ocurrido en ninguno de los casos de esa persona porque no ha habido una sentencia definitiva e irrevocable. Porque se supone que la Junta Central Electoral debe someter todas esas actas al juez ordinario. Ninguna de esas personas han recibido una sentencia definitiva e irrevocable. De modo que se ha cumplido... En sus casos individuales. En sus casos individuales. Entonces, se cumple con ese requisito. Y el segundo requisito de la doctrina del Consejo Constitucional es que haya un interés, un interés público, un interés general. Que es el caso. Es de interés nacional, es de interés público, es de interés, incluso, de orden jurídico constitucional, preservar valores como la equidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima. Entonces, ese es un mecanismo, una técnica legislativa que se llama la validación. De modo que no es que la Junta Central Electoral le va a dar a nadie la nacionalidad. Es que mediante la validación legislativa, esas personas, sus documentos que ahora resultan que son irregulares, van a ser regularizados. Y el segundo grupo cae bajo la categoría de personas que puedan probar que nacieron en la República Dominicana, pero que no fueron inscritos en el Registro Civil. Esas personas nunca fueron a inscribirse en el Registro Civil. Sus padres no lo inscribieron, pero nacieron en la República Dominicana. Ellos van a entrar en el libro de extranjería, de ahí pueden recurrir a regularizarse como una categoría de migrante, y a los dos años pueden optar por la naturalización. Entonces, básicamente, eso es lo que procura el proyecto de ley. Yo pienso que cumple con la sentencia del Tribunal Constitucional. Pienso que es una salida justa, equidistante. Algunos la podrán criticar por ser no suficientemente expansiva, otros porque es demasiado expansiva, pero yo considero que es justa, que es equilibrada, y responsable, como dice el mensaje que manda el presidente. Tú dijiste una cosa importante, porque se refiere a una crítica que ya formuló la Fuerza Nacional Progresista, en el sentido que la Junta General electoral no tiene calidad, dice para otorgar nacionalidad, dice el comunicado de la Fuerza Nacional Progresista, que ellos consideran inconstitucional esa parte. Yo creo que eso es un argumento equivocado. Lo creo equivocado porque no es la Junta la que va a otorgar la nacionalidad. Tú dijiste que la Junta va a ejecutar lo que la ley dispone. La validación legislativa. Sí, es importante destacar que este proyecto de ley, si ustedes leen los fundamentos o los considerando, tiene como eje central el principio democrático. Sí. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que los poderes públicos, los órganos representativos del pueblo, en base a la voluntad popular y el principio democrático, tienen el deber y el derecho de dar respuesta a problemas que surgen en la sociedad, a veces como derivados de decisiones jurisdiccionales. O sea, el orden jurídico no se petrifica a raíz de una decisión jurisdiccional. O sea, obviamente el Tribunal Constitucional tiene un sitial en la arquitectura institucional y sus decisiones son vinculantes a los demás poderes públicos y órganos del Estado. Incluso yo recientemente escribí un ensayo en la revista de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra sobre el carácter vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero eso no significa que se petrifica el derecho. Entonces, en virtud del principio democrático, de la voluntad popular expresada en los órganos representativos, estos órganos dan respuesta a situaciones que se derivan de esta sentencia. De modo que aquí hay esa mezcla de una visión sustentada en el derecho dominicano, en el ordenamiento interno, en el principio democrático, en el reconocimiento del papel del Tribunal Constitucional y su sentencia, pero a la vez con una técnica legislativa que ya tiene un asidero en el derecho internacional, en el que me refiero al derecho comparado, especialmente en Francia, en el Consejo Constitucional. El presidente Danilo Medina tuvo que asumir una parte determinante en las negociaciones con diferentes sectores y personalidades, las consultas que hizo. Bueno, también empleó mucho tiempo antes de presentar el anteproyecto. A tu juicio, ¿ese anteproyecto tiene suficiente consenso como para que no encuentre graves problemas en el Congreso Nacional? Mira, yo creo que sí, que tiene suficiente consenso. Yo a lo personal quisiera en este momento reconocer realmente el liderazgo del presidente Danilo Medina y su carácter al manejar esta situación. Era un tema delicado, sigue siéndolo. Yo creo que tuvo que transitar un largo trayecto de consultas, de búsqueda de fórmulas jurídicas que dieran con un enfoque, un lenguaje y un esquema de solución que fuera compatible con la sentencia. Y eso tomó tiempo porque aquí hay una combinación, un entrecruce entre derecho y política. Entonces yo pienso que sí, que al interior del Partido de la Liberación Dominicana hay consenso. Hoy en la prensa de la mañana sale que muchas fuerzas políticas, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado dio una declaración apoyando la sentencia. Otras fuerzas políticas han expresado su apoyo. De modo que yo entiendo que el proyecto está llamado a ser aprobado en las cámaras legislativas, tal como ha sido concebido. Perdón, definitivamente uno aprecia que ha habido un esfuerzo descomunal del equipo jurídico que tuvo a su cargo hacer, eso decíamos nosotros, que es una filigrana jurídica lo que ha hecho ese equipo. Realmente es así. Ustedes tuvieron que emplearse a fondo. Mira lo que pasa. Que pudiera utilizarse una serie de argumentos que hubieran resultado ser muy complicados y controversiales y hubiera podido hasta descarrilar la discusión. Por ejemplo, es un proyecto que se sustenta en el ordenamiento constitucional dominicano, en el principio democrático y en las tradiciones y los valores que están expresados en el preámbulo de la constitución dominicana. Ese proyecto de constitución no hace referencia al derecho internacional, a la corte interamericana, no hace referencia a una serie de elementos que para algunos son buenos motivos, buenas bases de argumentación, y sin embargo aquí como una forma de dar una respuesta sustentada en un derecho propio, en una especie de, vamos a llamarle, si me permiten el término que yo no he usado, pero voy a ser por primera vez, una especie de nacionalismo constitucional, en el sentido positivo del término. Que dicho sea de paso, es una tradición muy fuerte en el Tribunal Constitucional chileno. Que ellos, si bien tienen como referencia los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sustentan siempre su decisión en base a su constitución y su tradición constitucional. Entonces, ante este escenario, ante este escenario tan complejo, extremadamente complejo, tanto desde el punto de vista político como jurídico, pues había que desarrollar un enfoque que pudiera ser, digamos, presentado para el consenso y que pudiera salir adelante, a la vez que realmente pudiera dar respuesta a un problema que el país estaba llamado a dar respuesta. Bueno, yo te interpreto que eso fue también una concesión que se hicieron a los ultranacionalistas. Como ellos han sido, se han declarado enemigos de los organismos internacionales y le han restado validez hasta la adquisición dominicana a la corte interamericana y al sistema interamericano y dicen que todo eso no existe, pues yo pienso que es una forma de compensarlo, de darle, pasarle un paño con pasta, o de evadir el conflicto con ellos. Parece que es así, ¿no? Sí, pero a la vez yo creo que vamos a ver el mérito de esto. Bueno, tiene validez lo que tú dices. Todos los estados deberían de basar sus decisiones, no en los convenios internacionales, sino en sus órganos. Y aquí la constitución dominicana y las constituciones son suficientemente explícitas en materia de ese derecho. Es decir, por lo tanto, es válido lo que tú has dicho. Pero además tiene la otra consideración, ¿verdad? Sí. Partiendo, me preguntó el concepto de nacionalismo constitucional en el sentido positivo. Claro, teniendo referencia como referencia el marco internacional del sistema de derechos humanos interamericanos. A tu juicio, y tú conoces, por tu desempeño en el exterior, conoces suficientemente la materia, ¿a tu juicio satisface este anteproyecto de ley las expectativas del sistema interamericano de derechos humanos? Bueno, si retienen los procesos que están abiertos, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos de los cuales están camino, casi camino a la corte, ¿verdad? Porque ya tienen tres o cuatro años de audiencias. Sí. Voy a empezar, tal vez refinando un poco el concepto. Me voy a quedar con la tarea de ver si lo articulo como nacionalismo constitucional o como patriotismo constitucional. Ok. Tal vez sea el segundo. Pero, bien, yo creo que bajo este enfoque, que ustedes obviamente lo captaron bien, han traído a colación el tema ya internacional. Fíjate, es muy difícil establecer una respuesta a esa pregunta. Yo dividiría esto en dos partes. Una parte es, digamos, las expectativas de la comunidad internacional expresada a través de, por ejemplo, gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea... Caricón, Venezuela. Venezuela. Esa es una parte del escenario internacional. Y yo pienso, honestamente, que va a haber una recepción positiva en esos ámbitos. Porque en algún momento, pues, fueron consultados o expresaron sus opiniones. Yo estoy confiado... O que tuvieron que lidiar con un problema similar. Por ejemplo, España. Correcto. Costa Rica. Que tuvieron que buscar salida. Correcto. Entonces yo pienso que, y estoy confiado de que sea así, de que esa parte de la comunidad internacional, pues, entienda la situación nuestra, el proyecto de ley los respalde. Y sepa también que nosotros como país tenemos un desafío enorme. Un desafío al cual debemos dar respuesta como Estado, que no hemos dado respuesta apropiada, obviamente. Un problema migratorio que es perfectamente posible lidiar con él respetando los derechos humanos. Yo personalmente estoy a favor de una concepción más o menos restrictiva del tema migratorio, pero que sea compatible con una concepción de los derechos humanos. Entonces, pero no deja de ser un desafío para el Estado dominicano dar respuesta a esa realidad. Y los Estados tienden a ser receptivos. Porque hoy día hay Estados que están lidiando con esto. Estados Unidos mismo tiene una problemática de inmigración ilegal muy fuerte y no logra un consenso en el Congreso para sacar una legislación. En otra dimensión... Sí, pero ahí está hablando de inmigración. Sí, no, claro. Aquí hemos estado discutiendo sobre ciudadanos nacidos en el país, sobre personas despojadas de derechos. En Estados Unidos están discutiendo cómo le agregan derechos a los inmigrantes. Eso es lo que está en el debate. Es totalmente diferente. Sí, es correcto. Pero a la vez hay que entender que este debate se da en ese contexto más amplio. Los Estados tienden a simpatizar con otros Estados cuando están lidiando con determinados problemas. Entonces yo pienso que por ese lado va a ser receptivo. La parte que tiene que ver con el sistema interamericano es algo que está por verse. Yo confío que aquí predomine un pragmatismo positivo en el sentido de entender que nosotros estamos en transición como país en esta materia. Ustedes dirán, oye, pero qué transición, cuánto tiempo ha durado esto para resolver este problema. Bueno, estamos en una transición. El país ha adoptado ya un modelo constitucional sobre la materia de la nacionalidad. Ha creado unas herramientas. Un nuevo modelo, ¿verdad? Sí, unas herramientas. Y nosotros lo estamos implementando. El Estado tiene que fortalecerse. Porque sin Estado todas estas normas no funcionan, no se arraigan, no cumplen su cometido. Y yo espero que en el sistema interamericano haya ese buen juicio, esa moderación y entiendan esas particularidades del Estado Dominicano y que acepten estas soluciones que se están planteando en este país. Se puede gozar una doble posición. Por ejemplo, lo fundamental que hay en el conflicto, incluso en la Comisión, los casos que hay pendientes son de personas desnacionalizadas. No hay un solo caso ahora mismo en la Comisión Interamericana de lo que concierne a los que nunca fueron inscritos. Si se devuelve la nacionalidad a los desnacionalizados, evidentemente que ahí tiene que haber satisfacción. Correcto. Y se va a expresar aprobación. Eso no quiere decir que en el futuro no pueda surgir un caso de alguien, por ejemplo, que se sienta violentado su derecho en la interpretación diferente de la Constitución, que la hizo ya la corte, en el caso de las niñas Jan y Bocico, y que entonces inicie alguien un proceso, pero eso es tentativo y años, iniciar ahora un proceso. Pero el proceso que estaba abierto es de lo desnacionalizado. ¿Tú crees que es correcto eso? Eso es un buen punto. Esa dos perspectiva. Sí, sí, es un buen punto porque lo que va a ocurrir, la ley manda a una validación, a una regularización de esos documentos que tenían esas personas y que le retornen su cédula con el mismo número y que se validarán todos sus actos de la vida civil de modo... Todo eso es una revocación del daño. De modo que esa persona, sus descendientes, también van a ser dominicanas. O sea... ¿Podrán declarar a su descendiente? A su descendiente. Por ejemplo, la señora Juliana de Gui tiene cuatro niños que no ha podido declarar. No solamente aquí se beneficia a ella, sino que, hecho facto, sus hijos adquieren también la posibilidad de ser ciudadanos. Correcto. Entonces, ahí estamos dando respuesta, digamos, apropiada, aún dentro del marco de la filigrana jurídica. Estamos dando una respuesta a un problema real y tú has observado, y me parece interesante, de que evidentemente los casos que se han activado tienen que ver con personas en esa condición. De modo que esos casos dejarían de existir. Carecerían de objetos. Carecerían totalmente de objetos. Y los mismos afectados que dejen de ser afectados, pues no tendrán ya interés. ¿En qué vamos a interés? ¿Van a tener más interés de soviar? A menos que haya unos fanáticos que entiendan que quieran seguir diciendo que no, que no debieron haberlo hecho de esa manera, que siempre fueron dominicanos, etc. Entonces, ahí ya con eso uno no puede lidiar. Por lo menos, por lo menos, dada la solución, pierden un grado de legitimidad en llevar un proceso en esta... La defensa del Estado sería, y sería la que yo recomendaría, sencillamente ir allá y decir, tocar ese objeto. Porque esa persona tiene su acta de nacimiento. Bueno, ¿cómo le vamos a llamar al proyecto? Porque va a ser difícil que, digamos, el proyecto de ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional, inscrita y regularmente en el registro civil dominicano, y sobrenaturalización. ¿Cómo le llamaremos a esto? Bueno, mira... Flavio, tú has dicho convalidación y naturalización, ¿podría ser? Convalidación legislativa. Convalidación legislativa. La segunda doctrina del Consejo Constitucional. Bueno, el concepto de validación legislativa no está en el proyecto. No, pero habla de regularización. Ahora, yo personalmente ya, vamos a decir, entre constitucionalistas, entre los abogados, ya la teoría y la dogmática y la doctrina comienza ya a versar sobre eso, a opinar sobre eso. Entonces, personalmente, entiendo que esto se enmarca dentro de la doctrina del Consejo Constitucional francés de validación legislativa, que se sustenta en el Estado, los órganos democráticos, por razones de mérito, de interés público, ordenan, mediante ley, a la validación, a la regularización o a la convalidación, le llaman en España, de unos actos administrativos, en este caso, unas actas de nacimiento, un registro en el registro civil, que sean validados independientemente de las irregularidades que pudieran dar lugar a una nulidad, que se purgue esos elementos, queden regularizados, y como consecuencia de eso se deriva que quedan acreditados como nacionales dominicanos. Y sus actos quedan validados en el pasado, todos sus actos de la vida civil. De modo que, ¿cómo le llamamos? Eso es parte de la filigrana. Ese era parte de la filigrana. Nosotros vamos a tener que buscarle un bautizo, esto, validación y naturalización sobre la ciudadanía. Algo así que tú quieres, tú quieres. Bueno, vamos a llamarlo de alguna manera. Pero no podemos llamarlo con lo que está en la ley, la ley no sé qué, porque nadie se recuerda de eso. Bueno, mira, pero ha dicho algunas cosas que en el ámbito internacional, sin duda, en el ámbito de lo político internacional, no de lo jurídico, ahí va a haber un deshielo fuerte y van a respirar incluso. Por ejemplo, el caso de Venezuela y Caricón, el compromiso que había adquirido el país era de buscarle una solución que devolviera los derechos a esas personas, afectara, la van a afectar, y eso lo satisface. En el caso de, tú has señalado, Estados Unidos, la Unión Europea, otros países y otros sectores que no han hecho incluso público, pero que se sabe que no estaban de acuerdo, todo eso le quita al gobierno crítica y presión internacional. Eso no se dice, pero eso deberían tomar en consideración los legisladores para que nadie empiece ahora a tratar de descubrir el hilo en bollito con una filigrana tan difícil. Mira, quiero hacer dos comentarios al respecto. Lo primero es que estoy de acuerdo contigo que va a haber un deshielo. A mí personalmente la posición de Caricón no me gustó. Creo que el primer ministro de San Vicente y la Granadina usó una retórica desproporcionada, o no desproporcionada, me parece destemplada en algunos momentos, en lugar de jugar un papel constructivo en la búsqueda de soluciones. Pero el hecho es que así se manifestó Caricón y adoptó una posición muy fuerte. Y a lo mejor era necesario que alguien hiciera eso también, para que aquí algunos entendieran que había que buscar soluciones. De todas maneras, creo que se va a producir esta percepción positiva. El otro comentario que quería hacer, obviamente todo esto gravita alrededor de esta problemática, de esta discusión, y eso en el Congreso debe tomarse en cuenta. Ahora, yo personalmente, el enfoque que le doy a esto, sin ignorar, y no me luciría a mí ignorar, este entorno internacional y estas repercusiones internacionales, pero el enfoque que le doy es que nosotros, en base a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, en base a los valores que están plasmados en el preámbulo de la Constitución, en el cuerpo de la Constitución, en nuestra tradición como pueblo, nosotros tenemos los elementos suficientes, en términos de principios, de valores, de normas, para, sustentado en ello, dar respuesta a esta problemática. O sea, eso es lo que el Comité de Solidaridad con los desnacionalizados llamó, reiterada vez, una solución dominicana al problema. Que decía el Comité que lo que teníamos era que buscar en la Constitución dominicana, y en la tradición, y en la necesidad de armonía social dominicana, una solución dominicana, sin que tengamos que esperar que nos la imponga un tribunal, porque entendíamos que sí, que el tribunal lo iba a imponer, y entonces mejor démosle una solución nosotros, los dominicanos. Yo creo que... Ese es el espíritu que tú pones. Y ese es el enfoque que tiene el proyecto de ley. O sea, esos valores, el principio democrático, el reconocimiento del carácter vinculante de la sentencia del Tribunal Constitucional, una tradición recuperada en este proyecto de ley, que viene de nuestra fuente principal de derechos, que es el derecho francés. O sea, hay una serie de elementos que están ahí, y que nos permiten a nosotros... Aunque el proyecto no enfatiza, por ejemplo, los mandatos constitucionales, la nueva concepción constitucional de derechos, de un Estado social de derechos, el proyecto no enfatiza eso. No, pero hace referencia a ese preámbulo y todo. Bueno, yo creo que tenemos que ciertamente agradecerle la presencia a Flavio Darío, y sobre todo creo que ha traído bastante luz sobre todo lo que estuvo en torno a esto y la consistencia del anteproyecto presentado. Así que, muchas gracias y felicitaciones por lo que te puede tocar en este momento. Bueno, ya por lo menos a sus particios internacionales y diplomáticos hay que agregarle uno ahora. No solamente es doctor en ciencias políticas, en derecho internacional, sino que doctor en filigrana. Sí, bueno, señor. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Eso que escuchaban ahí es Sonidos de Capotillo, un grupo de niños, niñas y jóvenes de Capotillo que hace música con materiales reciclados, preciosísimos. Y eso ocurrió en una fiesta a la diversidad llamada Convite Pro Diversidad que tuvo lugar el pasado sábado. Durante todo el día y precisamente es el tema que nos convoca hoy. Recibimos a Marili Gallardo y a Tone Vicioso, ambos artistas que luchan desde sus escenarios. Una a través de la danza y el performance y otra a través de la música por la reivindicación de la identidad cultural dominicana. Que es toda esa mezcla bellísima, súper rica, que enalueva precisamente que la diversidad nos enriquece. Así es, como tú bien has dicho, el Convite Pro Diversidad reunió a diferentes expresiones de República Dominicana, en tanto la cultura pero también a la vivencia. Habían grupos discriminados también, grupos de preferencia sexual no tradicional, que compartieron ahí todas sus expresiones y fue algo bellísimo lo del Convite Pro Diversidad. Entonces, vamos a comenzar con la parte de las expresiones culturales. ¿Cuáles son esas expresiones culturales que pudimos ver en el Convite y que viven en la República Dominicana, que no son muy conocidas en los medios tradicionales, pero que sí son parte de la raíz cultural de la dominicanidad? Bueno, de esta participación que tuvimos la oportunidad de compartir, hubo una importante manifestación que ya no es tan desconocida, que ha sido bastante promovida y valorada, sobre todo desde los artistas y las artistas aquí en nuestro país, que es el Gagá. El Gagá, que es una manifestación que expresa el intercambio y el diálogo en la isla del hermano país de Haití y República Dominicana. Entonces, el Gagá yo creo que fue de mucho impacto para este ambiente que propuso el Convite por la Diversidad, donde estamos viendo una propuesta que promueve algo nuevo, limpio y osado. Una propuesta que convoca a que cambiemos la percepción que tenemos de recibir al otro, a lo otro. Es una propuesta que promueve un cambio en la conducta personal y en la conducta colectiva, en el comportamiento social, para poder entender, comprender la significación y el valor que tiene la diferencia y los aportes que hace la diferencia, para que podamos tener la rica variedad de expresiones que tiene el comportamiento humano y la sociedad específicamente dominicana, donde la cultura de las y de los afrodescendientes juega un papel predominante de esa riqueza que tenemos. Juega un papel predominante, usted bien lo ha dicho, pero vamos a dos ejemplos muy específicos. Recientemente en Monteplata, yo creo que fue también, un grupo de Gagá iba a manifestarse y la policía no se lo permitió. Sí, pasa cada año, cada año en un sector distinto, en un pueblo distinto, pero todos los años siempre hay algún tipo de confrontación por censura, precisamente por prejuicios de parte de la policía y que lleva a una represión de manifestaciones propias. A violencia. Sí, a violencia, pero es por esa resistencia, esa negación a esa parte de nuestra cultura. Hay una negación institucional, porque fíjate que no es una persona del barrio que le tiene o trata de impedir el Gagá, es un agente policial, es un elemento del Estado. Y también tenemos que todavía en nuestra sociedad se habla de pelo bueno y pelo malo, de si tú tienes el pelo crezco, si tú tienes de forma natural tu expresión o el pelo de tus genes afrodescendientes, eso es malo. Bueno, ¿qué tan enreizado todavía tenemos eso en comunidades como en las que ustedes trabajan? Porque sabemos que usted trabaja en comunidades afrodescendientes. Sí, ciertamente hay una construcción histórica que ha ido negando y excluyendo lo que son los valores de la cultura afrodescendiente. Y en el caso particular de la Escuela Calalú Danza, que trabaja desde una perspectiva de género, el poder y la capacidad de las mujeres negras en la participación de la construcción de la cultura en el Caribe. Justamente la Escuela Calalú viene realizando sus actividades y sus acciones para que las poblaciones tengan la capacidad de auto-reflexionar y recuperar su autoestima. Toda una política de exclusión ha ido haciendo que estas poblaciones se consideren incapaces de promover y de valorar sus productos culturales, su presencia activa en la formación de la realidad y la producción de la nación, de la sociedad. Entonces, todo esto que se ha perfilado desde la marginalidad, la marginalización de estos sectores y de las personas que producen esta cultura, es lo que nosotros creemos que Convite por la diversidad está tratando de cambiar. Y de cada uno de nosotros, los artistas y los gestores culturales, que tenemos este enfoque y esta visión de empoderamiento, de esas participaciones y estos ejemplos significativos que están en la cultura de las y los afrodescendientes, es lo que queremos promover y visibilizar, de manera que interactúen desde otro posicionamiento más participativo en todo lo que significa el desarrollo de la sociedad dominicana. Doné, y en tu caso, que vienes haciendo este trabajo con tu propuesta musical, para quienes no lo conocen nos explica un poco de qué se trata y la resolución que ha tenido en diferentes escenarios. Sí, bueno, ahora yo volví a vivir aquí, yo estaba viviendo afuera y volví en el 2008. Y he hecho varios proyectos entre los que está Aumbata, el principal, vamos a decir ahora, o por lo menos el que tiene más años, ya que tiene desde que llegué. Y es eso mismo, es encontrarnos nosotros mismos dentro de lo que somos. En primer lugar, yo pienso, dentro de mi proceso musical y del proceso musical, he aprendido que uno, para poder disfrutar la vida y ser músico, tú tienes que aprender a quererte a ti mismo, y eso es parte de lo que nos falta aquí nosotros, mucho eso mismo, autoestima, quererse a uno mismo, no por lo que uno hace, no por lo que uno se ve, ni por lo que tiene, por supuesto, sino quererse porque uno existe. Y eso es vital, por ejemplo, ha sido vital para mí, para desarrollar, pienso que la música se hace mejor cuando tú piensas así, y eso es como un modelo de vida. O sea, uno debe aprender a quererse, si usted quiere a ti mismo, tú puedes querer a todo el mundo, en otras palabras, y puedes querer a la diversidad. No le tienes miedo a la diversidad, no le tienes miedo a que una persona sea diferente a ti. Y por eso tú tienes, te sientas retado ni nada, porque realmente somos uno en el mundo, en este planeta estamos todos juntos. Entonces, esas diferencias, esas cosas que traen un drenaje de energía, que se puede usar esa energía en cosas positivas, eso es parte de lo que la música de nosotros transmite. O sea, una transmisión de aceptación a todo el mundo, pero aceptándonos a nosotros mismos también. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia y la bendición, vamos a decir, de estar expuesto a música de todas partes del mundo, desde los cantantes, vamos a decir, tuba, de Mongolia, a música nigeriana, música del Congo, música de Guinea, música de Senegal, música de Europa, desde todos los países de Europa, música del Caribe y todo. Y ha sido una gran experiencia poder aceptar y disfrutar toda esa música, pero a la vez también uno tiene que aportar lo de uno. O sea, yo no quiero imitar ninguna de esas músicas, yo quiero influenciarme. Pero nosotros tenemos una gran riqueza aquí, aquí mismo, en nuestro propio entorno, aquí dominicano, que no se ha valorado por mucho tiempo. Hay cantidad, hay cosas que se valoran, se han comercializado, el merengue, la bachata, etc. Pero hay grandes valores aquí, tantos, tantos... Y una variedad. Variedad, increíble. O sea, por ejemplo, tú agarras una salve de Nígua por ahí, eso no se toca en ninguna parte del mundo, eso no se toca en África, eso no se toca en Inglaterra, eso no se toca... Eso tendrían que venir los analistas a estudiar esa música a fondo, sin embargo, nosotros mucha gente lo ve como que son unos negros embullados ahí, vamos a decir. Tú entiendes, se ve así y eso no es así. O sea, son códigos muy establecidos, muy profundos, donde se desarrolla una música muy rica, muy complicada de por sí también, y muy compleja y muy desarrollada. Entonces nosotros, yo pienso que debemos darle valor a eso y desarrollarlo nosotros mismos, aprender de nosotros mismos y desarrollarlo y poder aportarle al mundo algo, a la vez que disfrutamos todo lo que hace todo el mundo, en el mundo entero. Entonces se hace un balance bonito ahí, que no es lo mismo que uno está criticando al otro. No, no, eso es raro. Aquí hay una... En la idiosincrasia de nosotros como cualquier cosa que se salga del cuadrito, patroncito, que también es bueno el patroncito, pero tú te tienes que salir de tu caja a veces. Entonces es bueno aprender a uno disfrutar las cosas de otra gente y no drenarse la energía criticando. Si entendiéramos de todo lo que nos perdemos cuando asumimos esa actitud. De todo lo que los prejuicios nos restan. Exacto. Y un patrón que viene dictado también por el mercado, porque el mercado es el que te dice que la modelo tiene que ser blanquita, nariz fina y de tal forma que el artista tiene que cantar con este tipo de voz. Tú ves que todos los cantantes, yo les comento mucho que los cantantes de balada, latinoamericanos, todos se parecen, tienen el mismo timbre de voz, muy parecido, el perfil. Entonces eso es lo que te hace que te mata la riqueza, la diversidad de la expresión artística. Y la creatividad. Y la creatividad también. Tú hablabas de lo importante de conocerse a sí mismo, como persona y como artista también, de conocerse y desarrollarse y crecerse porque sí, porque tú eres un ser y diverso y existe. ¿A qué nos abocamos cuando con inquietud artística, con el interés de crear, no nos conocemos, no nos desarrollamos y de inmediato tenemos contacto con una expresión distinta a la de donde somos? Vamos a poner el caso del reggaetón. ¿Qué es lo que ocurre con un joven, con una persona que no se conoce, que no conoce sus elementos y de repente se pone en contacto con los elementos de otro grupo social? Que empiece a valorarse de acuerdo a como alcance llegar a ese elemento que están, por ejemplo, a alguien le gusta el reggaetón, pues trata de hacer reggaetón igual que como lo hacen los originales. O hacen jazz, quieren hacer jazz, como Louis Armstrong. Louis Armstrong cuando hizo jazz, él no estaba pensando, en primer lugar no estaba pensando en jazz, no existía la palabra jazz, eso eran gente creativa que tenían que expresar algo y le salió una magia, ojalá la electricidad, ¿te imaginas de esa gente cuando crearon eso? Eso le salió de adentro, eso le salió una expresión porque eran marginados también allá en Estados Unidos, eran afrodescendientes, hijos de gente que habían venido esclavizadas aquí, a esta parte. Y ellos tuvieron que expresarlo, le tumbaron los tambores. ¿Por qué le tumbaron los tambores? Porque el tambor fue la representación de la revolución haitiana. Y entonces en Estados Unidos prohibieron que estaban en el apogeo de su sistema esclavista, prohibió todos los tambores. Entonces, ¿qué hicieron la gente? Cogieron el instrumento europeo, cogieron la trompeta, cogieron el saxofón, cogieron el piano y pasaron todo su valor, su valor interno a través de eso. Y ellos crearon esa música y le pusieron, fue un crítico que le puso jazz a eso. Y aquí ahora nosotros queremos tocar jazz, pero ellos no tocaron jazz, los creadores de esa música no tocaron jazz, tocaron música, expresaron, tuvieron la necesidad de expresarse. Y eso es lo que nosotros tenemos también ahora, y creo que es lo más saludable, para no convertirnos en cotorreos, porque si nosotros no queremos imitar lo que estamos cotorreando. Y para no reproducir esas contradicciones que hacen que nos rechacemos a nosotros mismos, aquí hay una devalorización de la propia identidad, del sí mismo. Ya. Es terrible, lamentablemente, yo le dije que el tiempo se va rápido. ¿Está que le hicieron? Lamentablemente, ya nos tenemos que ir. Pero recordando que este espacio surge para rechazar esos patrones que a veces se nos imponen desde la misma educación tradicional, desde la publicidad, desde los medios de comunicación, rechazar todo tipo de discriminación. Por eso participaron muchos grupos que en algún momento habían sido discriminados, desde lo propio, desde la afrodescendencia, hasta grupos de mujeres, grupos LGBT, incluso hubo grupos de metal, que a veces son sumamente estereotipados. Sí. Y rechazados, sin conocerlos. Y que frente a eso, en vez de eso, simplemente tratemos de ver con nuestros corazones, tratemos de abrir bien los ojos y aceptar al otro. Y perder el miedo. Porque en este domingo hay otra actividad, la última actividad de este año, que realiza el convite Pro Diversidad, a la cual quiero invitarlos y invitar a toda la teleaudiencia, que se llama Rally Gente de Capotillo, y es precisamente para combatir otro de los prejuicios con el que nos bombardean, es la criminalización de la pobreza. Capotillo, que desestimaticemos, ese Capotillo como barrio caliente, que no quieren vender. Capotillo es un barrio riquísimo, con gente preciosa. Ahí vimos el grupo Sonidos de Capotillo, de niños, niñas y jóvenes, con una propuesta musical, artística, preciosa. Y es para que conozcamos toda esa riqueza que nos puede ofrecer este barrio. Así es, gente de Capotillo. Este domingo, desde diferentes puntos del país, nos vamos a juntar aquí en el distrito y caminamos hacia Capotillo para estar en contacto con su riqueza y con su gente.